Al cerrar la banderola del tragarús Va a permanecer a salvo de la multitud Y está mirando raro No se puede defender Y está moviendo cosas Ya no se distinguen formas en el contrarús Pero las va ordenando con exactitud Me están hablando fuerte No me puedo defender Y están moviendo cosas No me puedo defender Las cosas que se arrastran No se pueden detener Me están volviendo lento No me puedo defender 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 Gracias por ver el video.